Mujeres que luchan buscando un mundo mejor Así hayan mil tropiezos, así caigan se levantan Así pierdan la batalla, la lucha no se acaba Siempre miran hacia el frente, siempre tienen algo en mente No hay dinero en el mundo que nos pueda comprar Esta represa se fue construyendo entre los años 70, finales de los años 70 y en los 85, 86 ya empieza su funcionamiento Entonces las élites del Valle del Cauca se plantearon y se pensaron cómo hacer esa regulación y ese control del caudal para generar todo el proceso de la agroindustria de la caña de azúcar y generar digamos todo el desarrollo del Valle del Cauca Entonces efectivamente en esos años construyeron la represa que implicó el desplazamiento de mucha gente de las comunidades, muchas familias Las principales vegas de la parte, orillas del río Cauca donde eran más nutritivas, más ricas, la gente cultivaba allí La gente perdió efectivamente su pancoger, su finca tradicional los humedales se perdieron Entonces se perdió la vida del río O sea, la gente básicamente dice nosotros somos cultura del río y se perdió la cultura del río en gran medida No se perdió del todo pero en gran medida se perdió porque se sepultó iglesias, se sepultó el cementerio los trapiches de la gente donde la gente cultivaba Y habían otras temporadas sobre todo en esa parte alta de Buenos Aires y Suárez que también la gente se dedicaba a la minería Entonces toda esa economía, digamos, colapsó porque le quitaron a la gente sus tierras en la zona plana y ahora, digamos, en esa zona que es más alta que estamos en la cordillera y cerca de la cordillera pues la gente también perdió cuando se construyó la represa La Salvagina Entonces claramente se ve aquí esa categoría que plantea la Corte Constitucional que hay un racismo ambiental porque todos los efectos negativos de esta represa recayeron sobre la gente la gente de comunidades negras y de comunidades indígenas y los beneficios recaen sobre la gente que tomó las decisiones que son en general las élites del Valle y del Cauca Entonces el desarrollo del Valle y del Cauca a partir de los años 80 para acá se debe mucho a la agroindustria de la caña de azúcar que nosotros llamamos y se ve, obviamente que es un desierto verde Entonces con la desgracia de la comunidad negra se construye La Salvagina y a partir de eso genera toda la desgracia de la comunidad a un territorio donde efectivamente hubo otra desgracia de otra comunidad negra que fue toda la parte plana del Valle y del Cauca y luego uno puede mirar cómo hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de caña de azúcar sembrada Ahora estamos en un proceso que venimos de una reunión estamos en el municipio de Suárez, Cauca y venimos de una reunión de un equipo de trabajo comunitario con autoridades de los consejos comunitarios y gente del proceso de comunidades negras PCN en su instancia regional que es el Palenque Alto Cauca al que yo pertenezco y está la asociación de consejos comunitarios que agrupa a todos los consejos comunitarios de Suárez Entonces nosotros con mucha pelea logramos que se hiciera la consulta previa pero lo que aspirábamos inicialmente que iba a ser una consulta con indígenas y negros una consulta junta por un lado y por otro lado que la consulta iba a tomar los impactos y los daños que se hicieron desde el momento de la construcción hasta el día de hoy que llevan aproximadamente 32 años pues no lo logramos no lo logramos porque hubo mucha amenaza con los compañeros indígenas y negros hubo desplazamiento de líderes asesinaron a un líder indígena desplazaron a otro líder indígena muy importante y desplazaron a otros compañeros de aquí de la toma que son muy líderes que algunos de ellos se han entrevistado y entonces digamos se tuvo que bajar un poco la guardia en esa pelea y luego se retomó la pelea desde el 2008 llevamos como casi 5 años para que se empezara y se hiciera un proceso de consulta como debe ser y efectivamente se hizo entonces se hizo pero solamente de una partecita de todo este proyecto que hizo tanta afectación y es solamente la parte de generación de energía entonces en ese proceso estamos nosotros hemos identificado alrededor de 150 impactos y 190 medidas de reparación como comunidad de esos hemos venido digamos concertando con la empresa porque la empresa solamente había identificado 13 impactos y de los 13 había identificado 6 positivos y 6 negativos y un impacto que era negativo que era el de la calidad de vida de la comunidad lo dejó por fuera entonces no había ninguna medida para ello hay una sentencia que es la T1045A una sentencia muy interesante muy importante para las comunidades porque determina que las comunidades negras de ese territorio son las únicas que pueden hacer minería hasta tanto no se haga procesos de consulta previa no se haría ninguna actividad minera de foráneos de gente de afuera o sea solamente la minería ancestral es la que se puede hacer aquí habrá otra sentencia pero digamos esa la plantea y es el reconocimiento de la ancestralidad de los territorios o sea hay una figura en Colombia que plantea que los indígenas y los negros son dueños de territorio cuando hay una figura que se llama o resguardo que es para los indígenas o títulos colectivos o tierras en titulación colectiva que es para las comunidades negras también y lo más importante que también somos propietarias digamos en términos generales no con título de propiedad pero está el concepto de la propiedad ancestral del territorio la minería es parte de la cultura de la gente porque es un símbolo de libertad o sea gracias a la minería los esclavizados trabajaron cuando se declaró la abolición de la esclavitud la gente siguió trabajando entonces muchos compraron su libertad con eso y otros compraron tierras también con el trabajo del oro así como nuestros ancestros pelearon para que nosotros estemos hoy aquí nosotros estamos peleando para que nuestros renacientes puedan decir eso de nosotros más adelante en 50, 100 años entonces digamos esa es la historia así un poco rápida este es el río Cauca aquí está represado el río Cauca entonces vamos a ir al río Ovejas donde la gente hace la minería ancestral y hubo un proyecto que también se peleó mucho y se ganó y era que querían trasvasar trasvasar el río Ovejas a la represa para ganar más capacidad de captación de agua eso se peleó durísimo eso fue en el 98 algunos de los compañeros que están en este proceso estuvieron eran muy jóvenes en esa época algunos mayores que están ahí eran digamos como medio adultos adultos jóvenes en esa época y se logró que no que se paró y que el río Ovejas no iba a ser trasvasado al río Cauca para darle más cauda a la represa más agua a la represa y eso se ganó el territorio es la vida y la vida no se vende se ama y se defiende de aquí yo tengo claro que de aquí me sacan pero era en tres tablas como dice el dicho porque lo contrario y me toca pelear contra el mejor dicho lo hago pero de aquí yo ya me di cuenta que de aquí me sacan muerta porque esto para mí es mi vida yo quiero mi tierra quiero lo que mi madre mi padre me dieron cuando yo era pequeña que fue gracias a Dios se lavar oro se molinear se zambuir aquí vivimos de lo que cultivamos si hay cosecha de café si hay plátano se lleva a vender el plátano o se deja para el gasto de la casa si hay limón maíz fríjoles también la gente cultiva mucho fríjoles hay muchas mujeres que sí tienen son curiosas y sí tienen cebolla tomate habichuelas cilantro en casa finca ahí la parcelita en mi finca hay arasá hay naranja hay mandarina hay alborde del pan hay limón hay pitaya hay caimo hay zapote bueno por lo regular todo tenemos nosotros aquí en nuestro territorio mi mamá enseñó como desde los no como desde los 6 años nosotros íbamos al río no estábamos en la casa y de la casa nos tocaba que ir al río a dejar el almuerzo subíamos corriendo otra vez a la escuela porque era una hora en la tarde en la mañana y en la tarde y uno la profesora le daba el recreo el recreo era a las 9 a las 10 de la mañana y uno eso poquito que le dan a uno uno iba a la casa hacía el almuerzo y a las 12 era la salida a las 12 que salíamos ya teníamos el almuerzo listo para correr para el río el día lunes casi no íbamos a estudiar porque el día lunes nos íbamos con mucha ropa pero mucha para el río a lavar el río para mí es todo ese río o sea de ahí críen mis hijos y mis hijos también pueden criar sus mujeres de ahí o sus hijos de ellos a veces yo tenía digamos tres meses de haber tenido mis hijos y yo me iba para el río llevaba un lazo y un costal y los echaba ahí ahí los arrullaba y cuando agarraban a llorar estábamos mineando y estaban pendientes la abuela y hasta el ley los tíos ellos mismos de lo que estábamos haciendo o sea estábamos pendientes de los niños y estábamos pendientes del oro pues era eso lo que hacíamos pero el río el río oveja es todo para nosotros si ahí pasamos nuestras vidas o pasamos todavía porque ya está ahora de todo modo por bien o mal está mal pero está feo como se dice porque hay muchas piedras quebradas hay mucha arena pero uno más sin embargo a veces va para el río a pescar y uno no coge a nadie pero uno lo ve que va de todo modo ya antes cuando estaba el río oveja que no habían venido las restorescadoras nosotros nos íbamos para el río y por lo regular nosotros nos traíamos o sea semanal uno se traía 5 o 6 gramos de oro ahora no ¿por qué? porque las restorescadoras llevaron toda la riqueza que nosotros teníamos ya no se puede ir al río a buscar oro ¿por qué no se puede ir al río? porque uno ya no consigue nada y uno va al río a pescar no encuentra nada va a bañar y viene con el cuerpo lleno de arena porque ya no es igual los sitios donde donde la gente sembraba la yuca el plátano por allá en el río ya no existen porque ya las vegas donde estaban o sea los dueños todos las máquinas los dañaron y ya no bueno ya no hay nada que hacer o sea la pesquería nosotros también con la pesquería la gente hacía buen dinero con la pesquería ahorita no tuvimos muchos conflictos también de que a veces de nuestras casas se iban nos íbamos todos por decirlo todos nuestros nuestros hijos y nosotros a poner pecho allá para poder sacar la restoscavadora llegó un tiempo de que ya uno no podía salir por el simple motivo de que ya eran amenazas por por todos lados y o sea cosas de que aquí nunca se había vivido porque Yolombó epa Yolombó es de los que uno vivía relajado entonces llegaron muchos compañeros y nos dijeron que no que cómo íbamos a hacer para sacar las máquinas que estaban en el caudal del río y que la gente sabía que eso nos pertenecían a nosotros bueno nos fuimos y ya fuimos todos a sacar la retro y cuando estábamos sacando la retro bueno nos echamos de enemigo a los dueños a los dueños de su tierra como ellos dicen que eso es de ellos cuando estuvimos acá arriba también le dijimos a los compañeros que por ahí no podían meter la retro porque aquí ya estaba prohibido pasar una maquinaria pesada para nuestro territorio llegó un momento en el que nosotros decíamos dios mío si acá la minería de que nosotros íbamos a echar mano no está la agricultura que también da plata como se dice pues no tan rápido como el oro pero da plata había muchas retroexcavadoras en el río Ovejas hicimos muchas denuncias pertinentes a las autoridades competentes nunca nos escucharon no nos hicieron caso como tal en nuestro país como que no nos escuchaba como que nuestras voces nuestras peticiones eran invisibilizadas entonces en ese sentido un cierto día llegó acá y nos reunimos y dijo no nosotros tenemos que salir están pasando muchas cosas y nosotras tenemos que hacer algo entonces ya con compañeras otras compañeras y jóvenes de la guardia Cimarrona nos colocamos de acuerdo para salir a marchar también estamos cansadas por las amenazas que habían a nuestros líderes y lideresas y nos decidimos Francia dijo bueno si ustedes no me acompañan yo me voy entonces yo dije yo fui una de las primeras que yo le dije yo me voy con usted entonces después de mí muchas más mujeres yo también yo también yo también y a la final todas las que estábamos ahí resultamos que íbamos igualmente los compañeros de la guardia que eran pues hermanos primos hijos en muchos hogares en esos días los hogares solamente quedó pues con el hombre cada vez que llegamos a un lugar que teníamos programado llegar nos recibían como con esa callardía como con ese empuje y eso como que le daba a uno ganas de seguir luchando y seguir para adelante y seguir sin parar y nuestros jóvenes que eran siempre allí nosotras en el medio ellos con sus palos y como que nosotras allí como que nos sentíamos Dios mío nosotros estamos protegidas nosotros no nos va a pasar nada hagámosle entonces como que nos sentíamos más con fuerza de seguir y de luchar entonces y cuando nos acordamos del territorio de por qué salimos pues con mucha más razón entonces creo que fue no eso para mí marcó mi vida la movilización a mí me marcó la vida y me la cambió también nosotras hicimos historia con esa movilización reclamando nuestros derechos porque nosotras sabemos y conocemos que con la minería nosotras solamente lo que vamos a conseguir es pérdidas tanto humanas como pérdidas en nuestros territorios ¿sí? porque en el territorio se pierde todo se pierde todo cuando hay minería así indiscriminadamente tan salvajemente como la practican ellos para mí la movilización lo fue todo aunque el Estado el gobierno no ha cumplido pero yo creo que le hicimos entender y saber que las mujeres sí podemos y sí tenemos cómo reclamar nuestros derechos no hay cumplimiento por parte del gobierno como tal de los acuerdos que hicimos no nos han cumplido a nosotras como mujeres de igual manera llegamos a nuestros territorios con zozobras con angustia con preocupaciones porque las retroescadoras seguían en el territorio en el río cuando llegamos y eso nos mostraba nosotras pues nosotras nos sentíamos débiles porque habíamos hecho un recorrido tan largo habíamos aguantado tanto para llegar al territorio y ver las retro otras en el río entonces como que muchas nos sorprendimos habíamos unas que llorábamos otras que no sabíamos qué hacer pero con el correr de los días las retro se fueron se fueron marchando entonces yo creo que fue valió la pena la movilización mujeres que cantan y lloran por la libertad de sus hijos mujeres que cantan y sueñan por ver crecer a los niños mujeres que hablan y dicen cuando se acabará la guerra mujeres que luchan buscando un mundo mejor no 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 no